Bueno, vamos a hablar de algo más serio en realidad que está pasando ahora en la región, que pasó siempre y por más que haya pasado la cuarentena, que esté la cuarentena en realidad, siguió pasando. Hablamos de la inseguridad, hablamos de los delincuentes que continúan en la calle y vamos a hablar con un vecino de aquí de la región, más precisamente de Cipolletti, tengo entendido. Ahí le vamos a preguntar, ¿qué ha sufrido el robo de una bicicleta? Pero una bicicleta que tiene mucho valor para él, más que valor monetario, valor sentimental. Y nos va a contar, Juan, ¿cómo te va? Bienvenido afilados. Buenos días, Emi, buenos días, Lore, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Buen día. Juan, contanos, ¿sos de Cipolletti, no? O le pifié? Nacido en Villa del Chocón y vivo en Cipolletti hace unos cuantos años ya. Ajá. Bueno, para darle una intro, vos sos muy deportista, según lo que estuve chusmeando, fanático, ¿sí? Sí, me gusta el deporte bastante. Y fanático de la bicicleta también. Sí. Bien. ¿Y qué fue lo que te pasó en el último tiempo? El día lunes en la ciudad de Cipolletti, cuando ingresé a un local comercial, en la calle San Martín, ingresé unos 10 minutos a hacer unas compras y cuando salí ya la bicicleta no estaba, la había dejado atada afuera como siempre. Habían cortado el candado y bueno, ya no la encontré. Así que ahí empecé a hacer una búsqueda por las redes sociales, a difundir la imagen de la bici y ver si lograbamos encontrarla o que aparezca. ¿En dónde fue esto, dijiste, lunes en un comercio de Neuquén? De Cipolletti. De Cipolletti. De la calle San Martín de Cipolletti. Calle San Martín de Cipolletti. ¿Horario más o menos? Las 19.15. O sea, un poquito tarde, noche. De hecho, fue la primera vez en toda la cuarentena, creo, haber hecho compras a ese horario. Siempre era salir del trabajo y volver directamente a casa, porque al haber tan poco movimiento no me gustaba estar en la calle de noche. ¿En qué dirección, Juan? Más o menos. San Martín 36. San Martín 36. Sí, ahí, a la vueltita del pleno centro, digamos. Un horario de la tarde y te pasa esto. Y contanos, lamentable, ¿no? Que pase, obviamente. Contanos por qué la estás buscando, más allá de lo que representa el valor monetario, ¿no? Y lo que representa en el día a día para vos la bici, para andar. Sí, el día a día representaba el medio de transporte y de actividad física. Y luego tiene un valor que está relacionado con mi historia de vida. Es un regalo que me había hecho mi vieja. Mi vieja falleció hace unos tres meses y ese regalo me lo había hecho para que yo viajara. Tuve la oportunidad de hacer un viaje el año pasado, muy pequeño. Y, bueno, este año estaba preparando un viaje por la ruta 40 para la fecha de abril. Pero por la pandemia se suspendió, obviamente. Y estaba esperando, bueno, salir de la pandemia para retomar la ruta. O para alargarme a viajar, ya que Mami falleció hace unos tres meses aproximadamente. Y, bueno, el principal motivo por el cual yo estaba acá era acompañarla a ella. Juan, bueno, ante todo, obviamente, lamentamos la pérdida. ¿Tuvo que ver también con el coronavirus en esta época? No, no, no. Fue por otros motivos. Una enfermedad de base que ella tenía desde hace unos años atrás. Ahora, qué importante esto que contás. Y, por supuesto, es por eso que también estás saliendo acá. Que queremos hacer pública tu pedido. Que aparezca la bici por la importancia, ¿no? La relevancia que tiene el valor afectivo que tiene esta bicicleta. Que te la regaló específicamente para utilizarla más allá del día a día. Para que vos sigas proyectando los deportes que haces y los viajes que haces en la Cordy también. Sí, tal cual. Así es. Fue con ese ánimo que lo hizo ella para el día de mañana. O sea, que ya era hoy. Yo sí era el camino de viajar en bicicleta, como tenía ganas hace mucho tiempo. Y, bueno, ahora en la búsqueda, a ver si se aparece, si hay alguna novedad. Por suerte, creo que se difundió mucho la imagen. Es una bicicleta bastante específica. Contanos cómo es, para que la gente tome nota y se fije. También hay, obviamente, las redes sociales donde puede ver la denuncia. Es una bicicleta Benzo, Traveler, es el modelo. Es una bicicleta pensada para el cicloturismo. Cuenta con porta equipajes hacia allá atrás. El color es verde. Tiene algunos detalles por el uso que yo le daba. Y es muy particular. Es distinta a cualquier otra que haya en la zona. El corte que tiene el cuadro es específico para lo que es el cicloturismo. Y para qué, contanos ahora, para qué la necesitabas esta bici. ¿Qué planes tenía, Juan querido, para Futuro? Futuro, uno de los planes que se postergó era hacer un viaje por la Ruta 40. Tenía pasaje para irme a Salta y ir hasta La Quiaca. Y luego bajar hasta acá, hasta la zona de Zapala, Neuquén. Pasar a visitar a la familia y luego continuar para el sur en algún momento. Luego lo otro que hago como modalidad es el bike rafting, que combina un bote inflable, que es un pack raf, con bicicletas, para hacer descensos en ríos. Y bueno, los planes eran seguir, por así decirlo, explorando o conociendo parte de la Argentina. Todo esto con la bici, con la bici de Acuesta, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, Juan, vamos a hacer fuerza, por supuesto. Vamos a buscar, a pedirle a la gente que está escuchando, que está viendo, a ver si puede llegar a reconocer. A ver, hay mucha gente que compra bicis y por ahí no sabe de dónde viene, ingenuamente también, y son bicis robadas. Así que estemos atentos todos a este circuito de delincuencia que hubo, que hay, y que lamentablemente va a seguir habiendo. Porque estamos fomentando, no hay que fomentar justamente eso a la hora de comprar cosas robadas. Recordemos, Juan, la bicicleta, el color, todo, y a dónde se pueden conectar. La bici de una Benzo Traveler, color verde, el cuadro tiene un corte específico que es distinto, no es muy recto, 28, 27 velocidades, y se pueden comunicar por Facebook. No sé si después te paso los datos, es Juan Alrick, el apellido es A-L-R-I-C. Alrick, sí. Sí. Y si no, el número de teléfono, 299-4762-464. Bien, yo lo vamos a repetir ahora en breve antes de que termine el programa. Juan Alrick, por si saben algo, si han chusmeado, si han visto ahora las redes que se mueve tanto. Sobre todo las páginas de compra-venta, viste que hay también algunos desubicados delincuentes que publican ahí y se hacen pasar por una bici de ellos, ¿no? Así que, Juan, estaremos al tanto y lo mejor, viejo, para lo que viene. Bueno, Emi, Lore, muchísimas gracias por la comunicación y por darle difusión y esperemos que ojalá aparezca. Abrazo grande. Un abrazo grande, que tengan buen día. Chau, chau. Los delincuentes de turno, ¿no? Le pasó una zona centro, en Cipolletti. Ahí a la vuelta, a calle San Martín, a la vuelta de la calle Roca también. Hay una zona bastante céntrica de Cipolletti. Circula bastante gente a las 7 de la tarde, lo que contaba. Pero más allá del valor monetario, ¿no? Él resalta esto, que es un regalo que le hizo su mamá para que él pueda cumplir sus objetivos, sus sueños, sus deseos de seguir viajando y haciendo deporte con la bicicleta. Así que ya sabe, ¿eh? Al 299-476-2464 es el teléfono de él. Juan Alric lo puede buscar en las redes sociales para enviarle información. Bicicleta verde, Benzo Traveler, a tener en cuenta comporta equipaje, ¿eh? Ya sabe. Usted también, ¿eh? Se puede comunicar con nosotros. Si vio una situación particular, parecida o algo que quieras denunciar, por supuesto te comunicas con nosotros.